Buen día, buen día, buen día, para todas, todos y todes. Bueno, el tema presos políticos, el tema lawfare, están en el centro de la escena nacional. Mañana el gobierno va a cumplir un año en funciones y absolutamente nada ha modificado la situación de los 41 presos. Digo 41 sin ser precisos. Para mí son más los presos políticos alrededor del 70. Si contamos algunos detenidos por conflictos sindicales en Bahía Blanca, en Córdoba, en Neuquén, digo, tendríamos que hacer un resumen más profundo y pormenorizado de esto. Yo tampoco hago acepción de personas en este tema. No quiero calificar y descalificar y con el dedo índice andar señalando quiénes son y quiénes no víctimas del lawfare en la Argentina. Ahora, se ha transformado en algo insoportable. Dan como ciertas consignas que son falsas. Dicen, Vudú es culpable porque lo condenaron 16 jueces. Y yo le agrego, 16 jueces del lawfare. 16 jueces pagados para hacer este laburo, entrenados por el Departamento de Estado. ¿Cómo? Sí, lo que estoy diciendo. Ayer me olvidé de decirlo, pero hoy lo quiero poner bien sobre la mesa. Eduardo Prado, el actual embajador de los Estados Unidos de América en la Argentina. El día en que lo designaron en el Senado de los Estados Unidos fue muy claro. Voy a la Argentina a poner en orden la justicia. Venía a la Argentina a cumplir un papel. Alguna vez, en una charla que armamos en la Facultad de Derecho con Zaffaroni, con Rosanqui, con Garrigó de Rébori, con Barcesat, Garrigó de Rébori contó como ella misma había ido a un viaje de capacitación, entre comillas, donde le pagaba a Estados Unidos los pasajes, la estadía, la persona que lo acompañaba y encima le daban una suma fija como regalo. En esos cursos de capacitación se enseñaba cómo aplicar el lawfare en la Argentina. El gran responsable de todo esto es el Departamento de Estado, porque el lawfare no hay en la Argentina solamente. Hay en Chile, donde hay más de 3.000 detenidos políticos. Hay en Brasil, con Lula a la cabeza. Perseguidos hay en todo el continente, en Ecuador, en Bolivia hasta hace muy poco, digo, en Perú. Digo, toda América Latina es víctima del lawfare, víctima de las políticas de horror de los Estados Unidos. Antes usaban a los generales, ahora usan a los jueces. Los jueces cumplen hoy el papel que antes, otrora, realizaban los generales del proceso. Por eso el 14 hay que movilizarse. A mí esos que se rasgan las vestiduras por Cristina, y que la vida por Cristina, y que la lealtad, y de acá, de allá, no me vengan más con cuentos, muchachos. Por eso el principal objetivo de la aplicación del lawfare en la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, todos los demás somos piezas tangenciales de este desastre. Por eso el 14 hay que ir a la plaza, por eso el 14 hay que hacer todo lo posible para que este reclamo se expanda en todo el país. Es intolerable que en nuestro gobierno nacional, popular, democrático, feminista y transformador, tengamos compañeros presos. La persecución que se hace, la persecución mentirosa, asquerosa, mafiosa, que Clarín hace con algunos compañeros como Amado Boudou, es de terror. Bueno, me alegro que Carlos Pagni, en estos días, haya salido a decir lo mismo que dije yo en la editorial de ayer. Muchachos, Jorge Ovaldo Pacífico, es un carapintado, pagado por Stiuso, para declarar en contra de Boudou a Van der Brulle, el propio Pro, que lo hizo declarar como testigo arrepentido, le dieron un millón y medio de pesos. Cuando un millón y medio de pesos era mucha plata, para comprarse, en Luján de Cuyo, en Mendoza, un hotel. Que se pongan de acuerdo, eso es una vergüenza. Están preparando el camino para condenar a Cristina, una Cristina que por ahora tiene fueros, pero que van a armar toda la trapizonda necesaria en los medios para seguir estigmatizándola. Con mentiras, con mentiras. A mí, la justicia del Laufer, señora Chicha Dualde, me importa un carajo, porque es una justicia mafiosa, provisada por Estados Unidos, que nada tiene que ver con la honradez que debe caracterizar a la cosa jurídica, a la intervención jurídica. Sí sabemos de impunidad. ¿Cuántos jueces, cuántos fiscales han nombrado el poder político en la Argentina? En la espantosa década de los 90, donde fuimos saqueados hasta el paroxismo, en tiempos de Menem y Neidualde, no hay funcionarios presos, ninguno. El señor Cavallo, uno, por recordar uno, el que estatizó la deuda externa argentina contraída por privados, bueno, ese señor está en libertad, nunca estuvo un día preso. La causa de corrupción más grande de la historia argentina, que es el mega canje que han hecho Stuszenegger, Cavallo y Melconian, bueno, es una causa que, ¿saben cómo terminó? Extendiéndose por el mero paso del tiempo. El mero paso del tiempo. Ya hace dos años y tres meses que estoy preso por haber encabezado una protesta, por traición a la patria, por el memorándum con Irán, un memorándum que lo votó en debate público y abierto el Congreso de la Nación. ¿De qué nos acusan? Por favor. Por eso se acabó el tiempo de los planteos. Tenemos que salir a las calles. Tenemos que hacer tronar el escarbiento, como decía Perón. Tenemos que movilizarnos para que la verdad, para que el proyecto nacional, para que la independencia judicial, uno de los instrumentos de la República y la democracia de los argentinos, pueda volver a la normalidad. Es una vergüenza. que Eduard Prado, el embajador de Estados Unidos, Mauricio Macri y Héctor Mañeto, estén manejando la justicia para reprimir las legítimas aspiraciones del pueblo argentino, en orden a la justicia social, a la democratización, en particular de la economía, en orden a ser soberanos en el más profundo y amplio sentido de la palabra. Por eso, por eso es muy importante el ejemplo de Amado Boudou. Amado, nunca le van a perdonar haber expropiado 45.000 millones de dólares a los banqueros chorros y la palabra expropiada está mal usada. Haber devuelto a los jubilados argentinos los que estos delincuentes le habían robado su legítimo ahorro de toda la vida. Por eso van con él sin piedad, con mentiras y diatribas de todo tipo. Me alegra lo de Pangui, porque Pangui subraya y certifica lo que yo les digo y lo señala Estiuso. Y hoy yo digo que más allá de Estiuso, está la Embajada de los Estados Unidos. La Embajada de los Estados Unidos. Se acabó, se acabó el tiempo de las palabras. Ha llegado el tiempo de demostrar en la calle, en la calle, compañeros, lo que hay que demostrar. la enorme vocación de un pueblo por ser libre, por liberarse de esta plaga del imperio, que es la intervención de nuestro poder judicial. Los espero a todos en esta asamblea radial, que no hay nada sin el protagonismo y la participación de todos ustedes. es hora de no mirar para otro lado, es hora de que todos se cuelguen en el pecho, Navidad sin presos políticos. Que tengan buen día, un gran abrazo para todos. Gracias.